This is the real, 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 real This is the real, 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 real This is the real, 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 real About the night Toda la noche rompemos Algo todavía vuelvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the real, about the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend the dinero We party to the extremo, baby This is the real, about the night Toda la noche rompemos Algo todavía vuelvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the real, about the night Baby, tonight's like fuego We're about to spend the dinero We party to the extremo, 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 extremo Ritmo No son ni Reebok, ni Sunai Cine estilista, luzco fly La Rosalía me dice que luzco white No te lo niego porque yo sé lo que hay Lo que se ve no se pregunta Soy tu espero y tengo claro que es mi culpa Como Canelo en el ring nadie me asusta Vivo en mi base y la paz no me la tumba Hakuna me trata como Timon y Pumba Voy pa' leyenda así que dale Zumba Los dejo cegos con la vibra que me alumbra Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba This is the real, 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 about the night We party to the extremo, baby This is the real, 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 real Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the real, 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 real Baby, tonight's like fuego We're about to spend the dinero We party to the extremo, 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 extremo Ritmo The Rhythm, The Rebel Styles upon, styles upon, styles I got several Born to be wild cause I live like a dead devil Live it up, hit him up, that's the scenario Tupac, I get around like a merry-gold rooftop I am on top of the pedestal, who shot I am so sick I need medical, who top? I learned that shit down in Mexico The Rhythm, The Rebel New and improve, I'll be on a new level That's how we do it, we build it like Lego Fuel on the fire, you're dealing with fuego Can't stop, I am addicted, I never quit Don't need to speak to no therapist Keep it in moving, it's the narrative Do it like whoop, there it is This is the Rhythm, 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 Rhythm Todas las noches rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the Rhythm, Rhythmадцat ¡Suscríbete al canal!